Este es un avance, hora 13 noticias. El ciclismo que pasa en la Vuelta Oriente para las damas, ciclismo femenino en el Oriente de Antioquia. Información también de baloncesto porque Academia de la Montaña ganó el segundo partido del playoff final de la Liga Profesional de Baloncesto de Antioquia. Ahora la serie se traslada a Tunja, allí enfrentarán a Águilas en el tercer juego de esta serie final. Información de esto y mucho más a la una de la tarde aquí en Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias.